¡Limites! ¡Dios! Las puertas de los baños se cierran por algo y los padres no deberían de hablar de sexo frente a sus hijos. Tú deberías alegrarte de ver a tus padres expresar su amor apasionadamente. Deja de quejarte y ve a la escuela. ¿Podrían esperar hasta que me vaya? ¿A la universidad? ¿Qué se te ocurre? ¿París? De hecho, quería ir a esa cafetería en Berlín. Muero de ganas por comer salchichas. ¿En serio irán a Best Worst? ¡Me encanta ese lugar! Vete a la escuela. Cuando tus poderes se activen, podrás ir por tu cuenta. Sale la herida, papá. No falta mucho. Será pronto, hijo. Hasta los tardíos de Viltron obtienen sus poderes antes de su décimo octavo cumpleaños. Ya verás. No lo ilusiones. ¡Adiós! ¡Diviértanse! Yo caminaré sobre el suelo con mis pies. ¡Buenos días! Sí, yo intento ablandar estos zapatos nuevos. Los demoledores atacaron la Casa Blanca. Loco, ¿verdad? Lo sé. No puedo creer que los guardianes del globo les permitieran acercarse tanto al presidente. No entraron al edificio. Y Omniman también estaba allí. ¡Eres un omni-maníaco! Apoya a los más débiles. Eres fan de los yankees, ¿no? ¡Claro! Él es muy atractivo. ¿Y ese bigote? Lo siento, ¿ok? Cosas hétero. ¿Estás listo para Clash Crash esta noche? Quiero una armadura a nivel 43. No digas que tienes trabajo, Mark. No seas aburrido. ¿Cuándo fue la última vez que compraste un cómic? Estas cosas son caras. Y publicarán Perro Psíquico dos al mes, todo el verano. Te gustan las cosas más estúpidas. ¡Ya basta todo! ¡Vamos! Déjate de rodeos. Sé que estás loca por mí. Marcy me lo dijo. Bueno, eres grande y fuerte, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Y tú crees que eso te da derecho a acosarme? Oye, no huyas de mí. ¿Qué eres? ¿Lesbiana o algo así? ¡Ah! Por Dios, eso quisiera. ¿Así me dejarías en paz? Suéltame. Iré a besar a una chica. No. Es demasiado grande. Tal vez tú te puedas quedar tranquilo. Yo no. Puedo, porque no soy Omni-Man. Y tampoco tú. Veamos. Creo que Amber te dijo muy claro lo que quiere. Todd. ¿Qué? ¿Es en serio, Grayson? ¡Déjalo en paz! ¿Qué están mirando? Gracias. Sí. ¿Qué están mirando? ¿Qué están mirando? ¿Qué están mirando? Casi. Ya era hora. Y le doy la bienvenida a mi hijo favorito. Preparé pollo, pero también calenté unas salchichas alemanas traídas hoy, solo para ti. Yo tuve un día bastante interesante. Discúlpame, te lo juro, un dragón estaba atacando Hong Kong. Lo detuve. ¡Uh, un dragón! Genial. Mark iba a contarnos lo interesante que fue su día. Adivinen quién empieza a tener poderes. ¿Estás seguro? Bastante. Arrojé una bolsa de basura al espacio, en el trabajo. ¡Ah, fantástico! Es fantástico, hijo. Si te parece, mañana haré tiempo para entrenarte. Esto es emocionante. Mañana a primera hora, Mark. Asegúrate de dormir bien. Por supuesto.